37 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en desayunos informales. Y les decíamos antes de la tanda, anoche se presentó el libro Daniel Martínez, la carrera del ingeniero, escrito por el periodista Antonio Ladra. Una publicación que hace un repaso de su vida como militante, la clandestinidad, su paso por ANCAP, su vínculo con el presidente Tabaré Vázquez, entre otros detalles también de camino y algunas preguntas al estilo entrevistas de cara a las internas de ahora el próximo 30 de junio. Bueno, recibimos al precandidato por el Frente Amplio, Daniel Martínez. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Estaña la intendencia? Sí, el tener que decidir 20 cosas por día genera una adrenalina interesante, que aparte ha sido parte de mi vida, salvo la parte del Senado, que es una etapa de no decisiones, más bien de otro perfil, que ha sido siempre la característica de mi vida, así que uno se extraña. Te iba a decir que increíblemente, a pesar de estar en campaña electoral para la interna que está en tenencia y después las nacionales, te noto más tranquilo. Puede ser, porque es la intendencia. Yo siempre cuento que entre que yo gané las elecciones y asumí, tuve una reunión con Tabaré Vázquez y Tabaré me dice, mira, yo fui presidente e intendente, te aseguro que más complicado que ser intendente en Montevideo no hay nada en Uruguay. Y la verdad, ¿no? Pero bueno, pero es un trabajo lindo, ¿no? O sea, a quien nos gusta gestionar y estar en esa adrenalina todos los días, está bueno. Y quieras o no quieras, ahora es, o sea, uno, estás todo el día en la máquina, viajando al interior, pero no tienes eso de la decisión o del problema que parece que se acaba el mundo, tres o cuatro por semana, de esos, de esos, más los 20 problemas diarios, recibir directores, ver los problemas, andar en reuniones organizativas. Sí, al final eso. Siempre lo hacían un rato y medio con gente que me veía previamente las cosas y eso es lo que me trataba de, o sea, no tendría que dedicar mucho tiempo. Pero yo que si bien tengo una modelo de gestión de liderazgo muy horizontal, muy de liderazgo por consenso, no por coerción, yo ni le grito a nadie ni le meto el caucho a nadie, formo equipo, discurso, gestión por proyectos, más un trabajo mucho más transversal, matricial, horizontal. ¿Leías lo que firmabas o te informaban? Me dijo, tenía un equipo que leía antes. Tenía un equipo que me leía antes donde había, Escribano barra abogado y gente... Igual, este... No, no, la verdad que es imposible. Claro, claro, hay veces que son cosas así. Y lo que sí me ponía era un resumen, confianza plena. Bueno, pero si había algo importante a destacar, digo, Jaime obviamente viene por lo de Vázquez y en las actas del Tribunal de Honor. Tenía un resumen operativo, digamos, de los temas fundamentales que describía que estaba firmando y en algún caso fijarse en esto especialmente, o sea, gente que... Esa era la tarea de los asesores, justamente. Exacto, o sea, me preparaban y tal, entonces yo leía, siempre tenía... Claro, de acuerdo al resumen, que le enseñan. Y en general busqué siempre gente que aparte que fuera de la Intendencia, que conociera la Intendencia, porque a veces tú de afuera no terminas de entender ciertas dinámicas o ciertas cosas que se le pueden pasar a alguien que nos tiene... Alguien que es con lo que se llama la dinámica, el esquema y la legislación, por eso que hubiera gente con experiencia era muy importante. Claro, es importante. Y hablamos, perdón, de extrañar y si bien está haciendo todas las recorridas para esta precandidatura, ¿cuánto extraña de aquella militancia? Y vamos directamente al libro que presentó ayer, que se lo vi un poco emocionado cuando hablaba también de la parte de la clandestinidad. Es muy fuerte eso, tú sabes que hasta el día de hoy me pasa, me conmuevo, o sea, uno metió para adelante, se jugaba la vida todos los días, salía de pintada, organizaba el gremio clandestino, las reuniones de la juventud socialista... En una familia además que no venía... No, no, yo entré a la política a los 16 años sin entender nada, además. Recuerdo mi primera reunión con esa Teresa López-Ami, en realidad su nombre artístico era Teresita Ami, pero una poetisa que yo no sabía. Me enteré ahora, digo, me enteré varias cosas en mi familia, inclusive. Tenía vaga idea, pero la investigación de Ladra, por ejemplo, mucho más en carácter de mi bisabuelo como hombre muy cercano a Cebedo Díaz y, bueno, miembro del director del Partido Nacional, pero que había tenido una... O sea, había sido de los anticaudicistas del Partido Nacional, los más liberales del Partido Nacional. Aparte de eso, o sea, también, bueno, me vine a enterar cuestiones vinculadas a esta persona que había sido la prima de un amigo mío, que fue la forma que yo encontré a afiliarme al Partido Socialista, porque tuve dos meses buscando, ya era dictadura, todo, bueno, Partido Socialista ilegalizado, todo el Frente Amplio ilegalizado, yo quería afiliarme y no conocía a nadie, tuve como dos meses, y un amigo me dice, ah, tengo una prima, y me vine a enterar que era poetisa, y una hermosa, y su nombre artístico era con su segundo apellido, Teresa Ami. Úrsula en la clandestinidad, así como yo era Pedro, esa era Úrsula. Y así como Pedro en la clandestinidad, también tu tarea era llevar a otros militantes. No, claro, sí, sí, yo uno, de todas formas, prácticamente le pedíamos examen de ADN. Los criterios de seguridad eran brutales, inclusive... Pero parece que arriesgabas mucho, no sé. No, no, claro. Sí, arriesgabas todo. Cuando te encontrabas con alguien que yo no lo conocía, se había una esquina determinada, con un libro, yo todavía tengo la aventura del Poseidón, lo tengo en casa, que nunca lo leí, pero lo tuve que comprar para encontrarme con una persona en el UJC, en una esquina, en un... la forma de identificar. Era la clave. Era claro, porque no, no, no había... nadie sabía quién era. Después tú terminabas sabiendo de alguna gente, obviamente. Había gente que se reunía en casa y obviamente. Pero mis compañeros de facultad, que yo menciono a dos de ellos, dos queridos compañeros de facultad, que el haberme recibido con 24 años, casado, ya hace 4 años en ese momento, cuando me recibí, 5 años, con hijos y toda mi... toda la parafernalia, en buena medida fue por estos dos compañeros que en toda la carrera fueron... me acompañaron... me ponían al día con las clases que yo no iba y... Qué juventud también, ¿no? Porque a los 16 te estabas afiliando a la política y militando. Y empezaron a trabajar de changas. La carrera de ingeniería, casado, hijo... Y entré a facultad siendo poletero y después portero del CINABC, Constituyente y Minas, o sea, yo entré a facultad ya trabajando un trabajo de 8 horas, digamos, o de 7, bueno, los fines de semana, trasnoches, ya más de 8 horas. Pero, no, claro, y me recibí con 24 años, o sea, de ingeniero industrial mecánico. ¿Ahí ya estaba casado en los 19 y ya tenía las hijas? No, no, en los 19... no, tú fui padre en los 21 y en los 24, o sea. Bueno, ahí sí, por eso se recibió ya... Cuando me recibió tenía dos hijas, tenía 24 años, militante, era secretario general de la Junta Socialista. No, 81, sí, fue cuando pasé a la estructura clandestina del partido, pasé a ser responsable del sindicato. Pero esos compañeros fueron determinantes, o sea, imagínate... Claro, yo estaba, mi vida era... No solo aprendieron a cambiar pañales, a cocinar en casa, yo... La contrapartida fue que los enseñé a ser gente de familia. Bien, pero todo eso que habla, que en un momento dijo, tiene todo su comanticismo, su magia, en un momento se desencantó. ¿Y ahí? No, yo qué sé, claro, uno muy romántico, ¿no? Más que yo que no... Hubo mezquindades, hasta que vi dos compañeros pelearse por un viaje, y en ese momento sentió que se le caía el mundo y se fue. No sé qué decir, fue un desencanto. No sé si me caía el mundo, pero... Uno era muy romántico, yo descubrí que era muy romántico. Y bueno, y como que necesité, después de seis años de actividad muy importante, como dirigente del movimiento sindical y del Partido Socialista, decidí, no, yo quiero ser militante de base, no quiero estar... Quiero... A más, me pesaba mucho la historia de la ingeniería, que yo allá resaltaba que, bueno, obviamente, Antonio resalta, pero no tanto como incide en mi vida mi cabeza de ingeniero y la pasión por la ingeniería. Yo de los ocho años quería ser ingeniero, vinculado a mi padre, que vio frustrada su carrera y su vida profesional por tener que salir de Francia con su padre, con mi abuelo, y volver al Uruguay, que cuando mi padre llegaba por primera vez a Uruguay, porque había nacido en Francia y nunca había venido al Uruguay, y eso, desarmar el auto, la lavarropa, el tocadisco, esas cosas que hacía el chico fueron muy determinantes, ¿no? Y... Pero sin duda, es una etapa, pa, cómo te marca, ¿no? Y uno cuando sale de ese mundo, que bueno, que uno dice, pa, no es tan idílico como uno creía, no tan romántico, tan perfecto, las condiciones humanas, uno tiene que aprender. Yo reconozco, el problema era yo, que era demasiado utópico. La vida es como es, y en todos lados hay gente buena y mala, o toda gente más coherente o menos coherente, no sé cómo llamarlo, no quiero juzgar a nadie. A mí me impactó, y me fui a hacer ingeniería, bárbaro, le agradezco la vida, porque nunca dejé de militar, nunca dejé de militar, siempre fui miembro de mi comité de base el primero de mayo, y de un organismo de base del Partido Socialista, donde pasábamos bien, nos divertíamos, y yo miraba la política como un desprendimiento de, cuando estaba en Uruguay, porque aparte viajaba muchísimo, que fue otra cosa, y me permitió aparte, bueno, realizarme en algo que para mí era importante, ¿no? Sí, que era su carrera, ahí el primer quiebre... Y la pasión de mi vida. Volvió con Vázquez, a pedido de Vázquez, y después tuvo otro quiebre, que casi lo aleja nuevamente, que parte del libro lo cuenta, y es el episodio de la intendencia, y que finalmente... Igual yo, ese es el episodio... Sladra me dijo, che, voy a poner esto, y digo, si no lo ponés mejor, no quiero lío, déjame tranquilo. Es la frase, me voy a la mierda, soy ingeniero, me va a ir bien, me va a sobrar laburo. Esa es la frase que no tenía que poner. No, 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 yo qué sé, no, el episodio, pues, ya me viene, no, perdón, no es que no tenía que ponerlo, yo lo entiendo, me dice, Daniel, primero, el escritor, eso no, yo estoy, el escritor, obviamente, tenés libertad y no me voy a meter en la libertad. Simplemente te digo, para mí, fue un episodio doloroso, y que puede generar lío, yo, por mí, lo borré de mi historia y de mi vida, ya pasó, reconstruí sobre eso, me hice resiliente, resiliente. Pero el mensaje que pusiste en Facebook en aquel momento, ¿también lo borraste? Creo que sí, en algún momento... Me agobian, me pudren, y me hacen sentir que estamos dedicando nuestras fuerzas a destruir y no a construir. Fue parte de lo que pusiste. No, eso, puede ser, sí, está bien, uno, uno... Bueno, fue un hecho que provocó la famosa frase va una heladera a la intendencia, que dijo Sendik. Sí, 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 no, y aparte, bueno, lamentablemente hubo un... Por más que yo trabajé y tuve, me acuerdo que fueron cerca de 30 y al 40 y pico reuniones, me acuerdo, dos veces en la Teja con mucha gente, de gente que me citaba, vamos a votar en blanco, convencernos, porque por lo que te hicieron, convencernos de que no. Y yo iba y peleé, mirá, yo peleé contra el voto en blanco, porque yo tengo eso de que antes está la institucionalidad y las ideas que uno defiende antes que la persona, lo tengo muy en mi ADN, por más que, obviamente, uno tiene desviaciones individualistas que uno tiene que aprender a controlarlas. No está mal quedarse uno mismo, mirá, que eso es buenísimo. Yo creo que eso es parte de la vida y de meter para adelante. Sí, pero tenés memoria, tú tenés memoria. No, obvio. Habrás borrado los mensajes, habrás borrado todo, pero tú tenés memoria. Está bien, pero, guambi, algo, yo no quiero dedicarme... Lo que escribía yo en realidad lo sentía, no quiero dedicarme a destruir. La verdad que parte de lo que a veces la política no siente es que hay demasiada gente... ¡Ah, dale, que todo lo malo y atacando! O el que no está de mi lado, lo tengo que matar porque está en mi camino. Bueno, pasó mucho tiempo y evidentemente ha cambiado mucho. Eso pasa en todos lados. Perdón, pero... Eso sí, es la parte de la política que me aburre. Eso, Daniel, es lo que alguna gente en aquel momento dentro del Frente Amplio sintió y se notó electoralmente más allá de que ganaba Olivera en esa elección departamental. Sí, no, sí, a mi voto me la... Y vos, políticamente, también hacías una lectura que tiene que ver con esas mezquindades que mencionás ahora. El MPP me está trancando porque compite con el Partido Socialista. No, en eso no. Astori quiere ser candidato, entonces yo no le sirvo. Pasó lo que pasó. Pero aprendiste de eso porque ahora actuaste distinto y parecía que el MPP iba por un camino parecido y ahora estás candidato, vas primero. No, me sirvió para afirmar primero un aprendizaje personal, sin duda. Yo siempre digo, en algunas cosas de lo que pasaron, uno también tuvo responsabilidad por no saber leer la realidad o de repente por generar hechos... Yo creo que fue aparte de lo personal y convencido, pero no importa, uno tiene que aprender en la vida. Es lo mismo cuando yo diseñaba equipamiento que tuve la suerte de diseñar tecnología de Uruguay y llevaron la práctica y eran grupos que construían lo que uno diseñaba. Muchas veces uno te trancás con algo. ¿Pero cuál fue tu responsabilidad en aquel momento? ¿Vos querías ser candidato? ¿Tenías apoyo dentro y enfrente? Está bien, está bien, ¿no? Y las encuestas me habían pintado. ¿Te daban muy bien? Está bien, pero... ¿No te trancaron algunos compañeros? No, pero en algún momento yo creo que al final le me he pedido de senador, yo lo digo por ahí, un momento donde, yo qué sé, tuve por lo menos un crecimiento en la autoridad pública, el ser el ministro mejor valorado por la ciudadanía, siendo ministro de industria, que le parecía... Martínez, que creo que a veces ahí él... Me agrandé un poquito ahí. Yo reconozco, hoy siento que me agrandé un poquito. Y uno aprende, uno aprende. Te bajo a esta campaña electoral, ¿no? En los últimos días han intervenido, bueno, el ministro Astori, Mujica, con diferentes enfoques, con diferentes estilos, ¿no? Por un lado Mujica estuvo en un acto en Atlántida el fin de semana y fue muy irónico, se burló de algunas propuestas de la oposición, como la de Talvi y los liceos, el ahorro en el gasto, la de la calle, la de Sartori, dijo, a mí me gustaría tener un ternero que a los seis meses pese mil kilos, ¿no? Y por otro lado tenés otra cara, la de Astori, en este caso te apoya, que fue muy autocrítico, ¿no? Dijo, bueno, a ver, la corrupción llegó a la izquierda, fallamos también en el tema de la calidad del gasto, con el tema de educación, con el tema vivienda, con el tema seguridad, entonces parece haber ahí o dos líneas estratégicas distintas, o dos quizás pensamientos distintos, de un lado crítico y conciliador y del otro lado atacando a la oposición. Y tú has sido también un poco autocrítico estos meses. ¿Te representa todo lo que dijo Astori, esa manera de encarar la política en este momento, o te representa también, digo, porque el día de mañana vas a ser el candidato de todo el Frente Amplio, la que está utilizando Mujica? Falta un pedido electoral y hay que ver qué pasa. Mira, yo siempre digo que yo no soy comentarista político de nadie, está bien, para eso están ustedes los periodistas que tienen todo el derecho. Yo lo que trato es basarme en lo que creo. No soy de los que me guste dedicarme a comentar ni atacar lo que otros dicen, sin tratar de razonar en cuanto a cómo uno se posicionaría entre ciertos hechos. Es claro que si bien el Uruguay, por algo está en lugar 23 entre los países menos corruptos del mundo, o sea, Estados Unidos y muchos países de Europa están mucho peores que nosotros, estamos entre la crema de los países con más transparencia y menos corrupción del mundo, igual es cierto que algo que es determinante, y que yo lo he dicho muchas veces, inclusive en los actos del Frente, la ética no es un tema que sos un poco más ético o menos ético, que algo así dijo Astori, estoy de acuerdo, o sos o no sos, es una línea que la pasas o no la pasas, y a veces puede ser una desviación de comportamiento y chácate, asumir las responsabilidades. Por eso creo que es muy valioso que el Frente haya tomado la decisión que tomó. Hizo caer un vicepresidente por algo que de repente en el mundo dicen, como me dijo un brasileño, por tan pocos miles de dólares ustedes hicieron caer un vicepresidente, tan locos, me dijo un brasileño una vez. Claro, ellos manejan uno, pero digo no, por eso mismo, la ética no es un tema que se pueda, eres un poquito o eres muy corrupto, no, o sea, la ética es un tema que no se traspasa, y así hace una desviación o una corrupción descomunal, hay que asumir las consecuencias y abordarlas. De todas formas, nos debe llamar a reflexión, y aparte porque Uruguay tiene que tener una actitud diferente. Yo estoy convencido, pero así convencido, que hay que armar un sistema nacional de prevención de la corrupción mucho más poderoso de lo que hay. La JUTEP tiene que tener más potestades, mucho más discrecionalidad, la posibilidad de... y un respaldo, la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública. Ahí está, me faltaba la P, patrimonial no era, es pública. Por lo tanto, hay que buscar, porque es esencial, más una democracia como la uruguaya, que yo creo que es una democracia en la cual la historia del Uruguay y todos sus partidos políticos... Pero ya se habla de sentir como un corrupto, digo, porque el caso está en la justicia. No, yo no hablo corrupto. No, digo, porque mencionaron el caso del vicepresidente y los miles de dólares, ¿no? Un apartamiento... Digo, vamos a entender. Porque se quedaron en Sendik, muchachos. Mirá que vas para atrás y... Sí, sí, pero porque mencionaste el caso justo ahora. No, está bien. No, no, no. Lo estaba hablando de corrupción, mencionó Sendik, vicepresidente, miles de dólares. Digo, hubo un director del Banco República que llegó a decir que hasta pagaba la cuota partidaria con la... No, o sea, vamos a entender, o sea, esto... Sí, sí, pero también en ese caso es corrupción, ¿no? Por eso pregunté... O apartamiento absoluto en la ética, claro. No hay chica ni grande. Sendik es corrupto o no es corrupto en ese caso. Lo que yo quiero decir, hay diferentes niveles, pero lo que importa es que para continuar en tu función hay una línea. Si la pasaste, olvídate, muchacho, a dormir la siesta. Sí, ahora de la línea... Eso es lo que estoy convencido. De las 711, la lista de Sendik salió Carvallo a responder la Astori. Entre otras cosas, dijo, el modelo de Astori está agotado hace 15 años, que está en la economía. Él dice, quiero que los demás precandidatos de Frente Amplio hablen de este tema. Si van a seguir con el modelo económico. Volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. En cuanto a la ética no tengo ninguna duda. En cuanto a lo económico, yo creo que claramente que el país ha recorrido su periodo más largo de estabilidad macroeconómica, 16 años de crecimiento continuo, sin problemas de agobiar con el cumplimiento a la deuda, nada por el estilo, vamos a entenderlo. Miren para atrás, creo que no hay ningún periodo tan largo en la historia de Uruguay, donde hay un año y medio de la oposición, del Partido Colorado, que en el momento, el final del gobierno de base, y 14 años y medio del Frente Amplio. O sea, por eso siempre digo a veces, para, para, todo tan horrible no está, muchachos. Pero siente que el modelo se agotó, que aquí por otro lado... Yo no creo que es un problema de agote. Yo creo que, por eso, el nuevo impulso no es casualidad. Solo que creo que un país tiene que ordenarse macroeconómicamente, creo que se hizo muy bien, ¿está? Hay un ordenamiento macroeconómico, y que a su vez el mundo hoy no se enfrenta a una situación... A mí es lo que me preocupa. Yo creo que todavía no tenemos claro el cambio estructural que está sufriendo el mundo, y que requiere un salto en calidad, un nuevo impulso para afrontar al mundo, sobre todo ante el cambio tecnológico que se viene. Cuando uno dice, dos de cada tres niños que hoy nacen no van a trabajar en oficios, en tareas que hoy no existen... Es un desafío gigante. Es gigante. Además, ¿qué pasa con la generación de sándwiches, verdad? Con las que tenés que recapacitar. Porque de repente uno hoy que es Pelé en su trabajo, que es orgulloso de trabajador... Sí, de unos años. Dentro de diez años lo que él hace no sirve para nada. Y a ese niño de diez años se lo come crudo, porque además se está prendiendo en el nuevo sistema. Hay que re... No solo formar nuevas generaciones, mucho más adaptadas a la tecnología, al cambio, a la modernidad, que haya mucha más gente que le guste física, a matemáticas, química, hasta medicina, porque va a cambiar. Mirá, la medicina en diez años va a ser otra cosa, créeme. No solo hay que preparar a los gurises y formar una educación preparada para eso, con seguimiento curricular, que los gurises vayan pasando de primaria, secundaria, secundaria, preuniversitaria, preuniversitaria, universidad, con un seguimiento curricular y pedagógico, sino que hay que recapacitar un montón de gente. Entonces, ante el desafío de este mundo, le requerimos de un nuevo impulso. Tenemos una base que no teníamos. Ojalá Tabaré Vázquez hubiera tenido una situación económica ordenada como hoy tiene el gobierno. A ese orden económico, perdón. Igual, igual. El tema de la austeridad. Yo creo en la austeridad. No sé si soy shock de la austeridad, porque de repente de eso metés cosas y dejás de hacer cosas que hay que hacer. Sino que creo que cualquier funcionario público, sea electo por la ciudadanía o tenga un cargo de funcionario, tiene el deber de ser austero y cuidar cada peso que se gasta. Esa fue la premisa que hicimos en la Intendencia. Parte del superávit que logramos, las tres gestiones, los tres años que yo estuve totales, los tres años tuvimos superávit, ¿verdad? Parte fue por agorro, por disminución de los gastos de funcionamiento. Disminuido gasto de combustible, gasto de energía eléctrica, gasto de papel, gasto de limpieza, gasto de contratación. O sea, ¿qué es lo que yo le exigí a mi equipo? Métanse primero en lo más grande, después en lo más chico, después en la cuenta más, en el rubro más pequeño y vean de qué forma en cada uno si están gastando bien, si no hay cosas superfluas y si estamos teniendo un resultado con lo que gastamos. Es una filosofía, que es la filosofía de la austeridad republicana, que hay que hacer y dar resultados. Y eso va para el gobierno nacional en caso de que sea presidente. No va a ser determinante a la hora del chicar el déficit fiscal. Va a sumar. Eso le quería preguntar. Pero aparte es un tema filosófico. Si no metemos en el Estado una filosofía de que cada peso que tenemos no es nuestro, si no es de la gente y lo tenemos que usar bien, no solo gastarlo al santo cuete, sino además que el resultado, medir los resultados y comunicar los resultados de la transparencia de la ciudadanía o le estamos errando. Por eso en buena medida es parte. Y achicar el déficit fiscal es un objetivo. Por eso en esto se equilibra. De achicar, seguro. Pero, por ejemplo, Valeria Ripó, la secretaria de OM, que estuvo el otro día aquí, habló de una deuda que en realidad es el superávit, pero ahora estamos endeudados por varios años y eso no lo dicen. Y además se quintuplicó el gasto en publicidad, la prensa. Es mentira. Absolutamente. Al revés. Vienen los números objetivos. En realidad, en el periodo, achicamos el gasto en publicidad. Una vez esta persona dijo que había más de ciento y pico personas trabajando. Sí, que son unipersonales, pero que son trabajadores. Eso fue lo que dijo acá. Metía TV Ciudad. Metía TV Ciudad, no. No, pero dijo TV Ciudad, no. No, no llegan, estamos hablando de menos de, pocas decenas, pocas, poquitísimas decenas. No, no, pero aparte eso no es así y cuando uno mira, y aparte primero, ¿cómo haces para comunicar que la avenida Italia va a estar cerrada a tal lado, a tal lado? O sea, todo eso son gastos, todo eso sale, no solo en las redes, sino que se informa. O sea, cuando tú estás en obra, estamos hablando de una inversión de entre 600 y 700 millones de dólares en el periodo, en infraestructura, lo que te genera una distorsión del funcionamiento descomunal. Tienes que hacerlo. Pero sinceramente, no me pidan que conteste Valeria Ripoll, porque primero, no había, que ella había algo que quiera, vivimos en democracia, yo no tengo problemas. O sea, los hechos y la transparencia, todo se puede certificar y averiguar. O por el informe que nosotros cumplimos, somos de los organismos más transparentes, colgamos todo inmediatamente en red, y aparte, cada pedido de los periodistas se responde inmediatamente. Y aparte, no puedo, porque es una cantidad de cosas que son inexactas que no estoy dispuesto, sinceramente. investiguen, ustedes son periodistas, pueden investigar cómo son las cosas realmente. Daniel, me quedé con el tema del déficit fiscal y de esta estabilidad financiera que destacan. es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque digo, ahí la estabilidad en el último tiempo ha empezado a... yo estoy preocupado. Va para el 5%, no va a ser fácil. ¿Tú sabes por qué? Porque, primero, el concepto ese, que era un concepto que parecía de tapa del libro, la verdad iluminada, y era el Corán, o la Biblia, en la intendencia, la intendencia siempre trabajaba con déficit y nunca pasó nada. Había una especie de libro, que no estaba escrito, pero que decía eso. Yo digo, trabajar con déficit implica endeudarse cada vez más. O sea, estamos trabajando para los bancos, para pagar intereses. Es lo más tonto. Con la gente pagando, además. Pero es particular, por eso mismo estamos... la intendencia, en vez de dedicar parte de sus recursos a obras y a solucionar los problemas de la gente, está pagando a los bancos. Y yo no tengo nada contra los bancos, pero prefiero no trabajar para los bancos. El déficit fiscal, en buena medida, es eso. Porque tú sabes que el déficit fiscal es un elemento importante a la hora de los intereses que pagan, el grado de inversor. Si tú tienes grado de inversor, como tenemos ahora, que estamos dos escalones por encima de salir de grado de inversor, pagas menos intereses que si no tienes grado de inversor. Por lo tanto, mantener el equilibrio es parte de no trabajar para los bancos y de pagar menos dinero. Por lo tanto, es un objetivo. Yo no sé de lo que digo. No me importa. Bueno, obviamente, el aplicar una política de austeridad que no implica dejar de hacer cosas que hay que hacer, sin duda contribuye. Ir a ver cada peso en el Estado que se gasta, cómo se gasta y qué resultado tiene. La dos cosas, que no sea superfluo y a su vez si da resultado para cambiar, en todo caso, si te equivocaste, de repente hay que dejar de hacerlo o de repente hay que hacerlo diferente para crear resultado. Y después, el Estado Uruguayo es algo que también yo ya lo vi en el Ministerio de Industria cuando trabajé, lo vi en ANCAP y lo vi en la Intendencia. Tiene una característica que son estructuras verticales, chacras. O sea, los ministerios también, me da la impresión que nosotros, cuando yo era ministro había formado el Gabinete Productivo y primero, cuando era presidente de ANCAP habíamos formado con María Simón y Beno Ruchaski, la mesa coordinadora de Presidentes Dentes, que eran instancias de coordinación, de buscar transversalizar. Uno mira el Estado y mira, por ejemplo, hay áreas, hay temas, temas, que de repente están en cuatro ministerios y de repente cada ministerio hace su política diferente. Entonces, tenés cuatro estructuras en un mismo tema que tienen que trabajar coordinadamente y a veces hasta tienen visiones diferentes porque lo miran desde su ombligo. Transversalizar el Estado, de repente, ahí se pueden generar ahorros y mucho mejor resultado, lo que aparte de más importa. tener políticas mucho más unificadas, o sea, una gestión por proyectos que fue lo que hicimos en la Intendencia, no importa tanto desarrollo urbano, lo que me importa es que el desarrollo humano contribuya a que cada proyecto en la Intendencia que tiene su líder de proyecto, que es el que manda para ese proyecto, gente de desarrollo urbano, de movilidad urbana, de desarrollo económico, de desarrollo social, contribuya para que el proyecto salga con éxito. Creo que lo mismo hay que avanzar en el Estado, no tengo ninguna duda, es determinante y además implica empezar a pensar un presupuesto que sea por programa, que no sea un presupuesto por inciso. ¿Qué es un presupuesto? Le explico a la gente. Hoy cada ministerio tiene, son incisos, entonces se discute el presupuesto para el inciso, ¿no? Y de repente lo que digo, ¿qué tema es de un solo ministerio? La seguridad pública, ¿es solo el ministerio del interior? No, no, la parte represiva y preventiva del ministerio del interior, y eso hay que poner plata para más pago, para más cámaras, para mejor coordinación de la fiscalía con el sistema judicial y con el ministerio del interior, todas esas cosas. Avanzar en las cárceles, un montón de cosas. Pero, la seguridad, ¿no es un tema también del ministerio de salud social, del ministerio de salud pública, del ministerio de vivienda, de las intendencias de cada lugar para lograr que los territorios sean más habitables y de calidad de vida para los ciudadanos y que las mafias no puedan instalarse en los mismos y echar a los buenos ciudadanos? Claro que sí. Entonces, hay que ver los temas por programas. ¿El programa qué es? El área social, el área... Y dentro de eso atacan los problemas desde sus multiaspectos, multifacetas que tiene. Y por eso, eso es parte de lo que hay que hacer y estoy seguro que eso también va a generar ahorros. Que implican de repente que, bueno, que en algún lado haya algún asesor o algo que no tenga... Nadie lo planteó en estos 15 años tampoco. Cuando yo fui senador, Fernando Lorenzo había planteado como ministro empezar a trabajar al presupuesto por programa. Yo no tengo ninguna duda que es la forma correcta de trabajar. Daniel Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos ríos. Gracias. Cuatro minutos pasan de las nueve. Actualizamos los datos.